La Vida Lo sublime de tu amor me dio la vida Y en aras de cálido cariño Bebí tu ternura cuando niño A la luz de tu alma bendecida Lo sublime de tu amor me dio la vida Y en aras de cálido cariño Bebí tu ternura cuando niño A la luz de tu alma bendecida Bebí tu ternura Bebí tu ternura cuando niño Pensado a la dicha que me dieras Pienso, madre mía, si tú fueras En la noche sin fin de mi tristeza En la noche sin fin de mi tristeza